Saludamos al economista José Luis Vázquez, director zonal del Servicio de Rentas Internas. Un inusitado movimiento se ha visto en estos días en el Servicio de Rentas Internas con temas que de alguna manera sorprenden a la ciudadanía. No es que no ha existido información en el tema, sí la ha habido, más bien en forma muy dilatada. Hay un proyecto denominado Ley de Simplificación Tributaria que se convirtió efectivamente en ley en el año 2019 y que ha tenido un desarrollo un tanto lento, pues el proceso continuó con una concreción que se hizo de esta ley en febrero, un reglamento que entendemos salió en el mes de agosto, un catastro que recién lo está conociendo la ciudadanía, en el cual prácticamente toda empresa o actividad económica que no llega a facturar los 300 mil dólares, hay otras normas, dicho sea de paso, 300 mil dólares al año, se convierten en microempresas dentro de un régimen que tiene situaciones favorables, pero que también hay quienes señalan que trae mayores problemas para los contribuyentes. Vamos a tratar de aclarar estos temas el día de hoy, dándole ya la bienvenida al director zonal 6 del SR, José Luis Vázquez. Bienvenido. Estimado Gustavo, un gusto saludarle. Sí, efectivamente, pues, como usted lo ha manifestado, este régimen impositivo para microempresas, pues, está vigente a partir del año 2020 con la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Sin embargo, no se la aplicó, sino hasta el mes de, digamos que agosto, en donde ya hemos tenido el reglamento a dicha normativa y con eso, más bien, ya han salido algunas resoluciones por parte del Servicio de Rentas Internas en donde regulan y dan más claridad al asunto. Tenemos ya el último catastro que se publicó en los primeros días del mes de septiembre y es el catastro ya definitivo. Digo definitivo porque sí hubo una publicación en el finales del mes de enero, hubo el primer catastro, y luego en el mes de abril hubo otro catastro. Entonces, esperamos todos ya con estas depuraciones que se han realizado y con todas las aclaraciones que se han realizado por parte del reglamento y la última resolución también que publicó en el SDI, que es la resolución en donde nos comenta ya a detalle el tema de las microempresas, es la resolución 60, para que la ciudadanía pueda conocerla, del 29 de septiembre del 2020. Empecemos por algo de definiciones, economista Vázquez. ¿Cuáles o quiénes, porque entendemos que hay también personas hasta ahora naturales, son microempresas a partir de estas regulaciones? Correcto. Efectivamente pueden ser personas naturales obligadas o no obligadas a llevar contabilidad, así como también sociedades. Hay que aclarar ese tema. Entonces, ¿cuáles son los parámetros, de una manera más general, que se considera, pues, al microempresario? Son aquellos contribuyentes que en el ejercicio inmediatamente anterior, en este caso se ha tomado la declaración del año 2019, son las últimas que se tienen. En este caso, pues, se ve en la parte de los ingresos. Si se ha tenido ingresos que van hasta 300 mil dólares y que se tengan trabajadores que lleguen hasta 9, son los parámetros generales para considerarse un contribuyente que forma parte de este régimen impositivo para microempresas. Claro, existen algunas consideraciones, como por ejemplo, contribuyentes que formen parte de algún otro régimen, como el RICE, que es un régimen también simplificado para pequeños contribuyentes, no estarían formando parte de los microempresarios, organismos internacionales, instituciones financieras, construcción, urbanización, lotización, artesanos, por ejemplo, también que es importante, régimen de microempresarios, así como también todo lo que las empresas que se dediquen a la administración de rentas de capital. Esas serían, digamos, las excepciones que tiene el régimen. Todos aquellos otros contribuyentes que formen parte o que cumplan con los requisitos, pues, ya están contemplados en el último catastro, que les invito más bien a que puedan conocer los contribuyentes en nuestra página web, en donde pueden ver ya si están dentro del catastro para el 2020 y para el ejercicio fiscal 2021. Desde el nombre, se puede percibir el espíritu de esta ley, esta ley de simplificación tributaria, que lo que persigue aparentemente es el de simplificar las cosas para el contribuyente. ¿De qué manera se intenta lograr este objetivo? Sí, efectivamente, ese es el objetivo principal del tema de los microempresarios de este régimen. Es un tema que ya se lo venía pidiendo, digamos, por parte de algunos gremios. Y lo que hace el régimen es simplificar las obligaciones tributarias, los deberes formales. En este caso, pues, aplica para una declaración semestral del IVA. Recuerden ustedes que en la mayoría de casos, salvo excepciones, la declaración del IVA se lo hace de manera mensual. Entonces, con esto, pues, se consideran a las declaraciones del IVA de manera semestral. Y, claro, eso representará de alguna manera liquidez y tiempo también para las empresas. El tema del impuesto a las retenciones, pues, salvo casos muy especiales, pues, habrán agentes de retención. Caso contrario, pues, más bien se han depurado, salvo situaciones muy puntuales. Por ejemplo, que tengan empleados en relación de dependencia, que hagan algún contrato de servicio, de importación de servicios al exterior, seguirán considerando las pensiones de manera mensual. Y también, en el impuesto a los consumos especiales, conocido como ICE, también las declaraciones pasan a ser de manera semestral. Así también, los anexos, como, por ejemplo, el anexo nacional, simplificado, que se lo venía presentando de manera mensual, se lo presenta de manera semestral. Ahí tenemos nosotros, entonces, la simplificación. Es un ahorro de tiempo, consideramos, es un ahorro también de recursos, pues, y también liquidez para la compañía. Sin embargo, esto no quiere decir que se ha descuidado el tema de la recaudación, pues, también tiene un esquema, digamos, o una consideración recaudatoria. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso del impuesto a la renta, ¿cuál es la tarifa? La tarifa es el del 2% de las ventas, menos las retenciones. Entonces, claro, habrá que ver, hay algunos contribuyentes que han manifestado, que quieren estar dentro del catastro, y en eso estamos considerando, a ver si cumplen los requisitos, porque les facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en el caso del 2% del impuesto a la renta, es lo que más o menos venían pagando, o inclusive más. Entonces, les beneficia. Me voy al otro lado también. En esto, José Luis, hay que reconocer y ser muy claro, usted también es un ciudadano, y los ciudadanos, las empresas, si bien con este trabajo que se ha hecho de concientización de la ciudadanía en cuanto a la importancia de pagar impuestos, todos buscan o buscamos, no se diga en épocas tan complejas para la economía, la forma de ser lo más efectivos, digamos, para no utilizar la palabra de ahorrar, pero de ser lo más efectivos en el pago de impuestos, y el fisco, por supuesto, trata de recaudar más, porque hay un déficit fiscal enorme en el cual necesita dinero. De aquí surgen las preguntas, una de ellas, decíamos hoy a un experto tributario que hablábamos sobre estos temas, el doctor Tiberio Torres, ¿por qué el 2%? El 2% sobre los ingresos de las empresas se convierte en el nuevo impuesto para muchas personas o entidades que antes tributaban un 22%, pero sobre las ganancias netas. ¿Cómo se llegó a esta cifra y qué efectos, ya sea para el fisco o para los contribuyentes, se aspira a que produzca? Sí, efectivamente, pues el 2% de los ingresos brutos que quiere decir que no deducimos, ¿no es cierto?, costos y gastos, que también vendría siendo una forma de simplificación en el sentido de que el contribuyente tenía muchos inconvenientes en registrar sus costos y gastos deducibles, porque desconocía la norma o tal vez se hacía muy compleja en saber qué es deducible y qué no es deducible, o simplemente porque no tenía los comprobantes, me refiero a sectores que tienen todavía bastante informalidad. El 2% pues es un estudio que ha realizado la Dirección Nacional de Planificación en el sentido de que es un porcentaje que vienen pagando, es una presión fiscal que es el impuesto a la renta causado versus los ingresos y en este caso más o menos es el tema que más o menos tendríamos lo mínimo que podría pagar un contribuyente que estaría dentro de este régimen. Obviamente va a depender de los ingresos, entendemos que esta situación de la pandemia nos ha complicado a todos y claro, las proyecciones ya no son las mismas desde cuando salió la ley que salió aprobada en el mes de enero. En las corridas estadísticas, en los algoritmos que se utilizan para estas estimaciones, ¿qué es lo que se saca en los distintos escenarios? ¿Se va a hacer la recolección de impuestos de una manera más efectiva? ¿Van, por otra parte, los contribuyentes a sentirse más aliviados? ¿Aliviados en la simplicidad? Sí. En los trámites, sí. En el tiempo también. Habrá que analizar, es algo nuevo. Realmente estamos con el último catástrofe recién en septiembre y la declaración, digamos, de renta se lo va a declarar ya en el mes de enero con la declaración del IVA que es semestral como para ver si ese 2% pues realmente va a ser suficiente en la recaudación o con el régimen anterior se venía recaudando más. Tengo que ser muy sincero especialmente con el tema de la tarifa que estamos hablando ahora porque, claro, algunos nos decían yo realmente no pagaba el 2% de los ingresos. Yo ponía mis ingresos, los costos y gastos y de eso, claro, yo tenía una utilidad que venía siendo del 1, del 2, del 3% dependiendo la actividad económica que se tenga. Entonces, claro, un 2% es general para todos y, claro, hay otros contribuyentes que más bien les beneficio porque venían pagando más. Ahora, las decisiones que toma el Estado ecuatoriano en este caso a través del SRI que es un brazo ejecutor de las contribuciones pero hay uno de planificación que es el Ministerio de Finanzas que tiene que moverse ya con la normativa van a intentar lograr objetivos que vayan de acuerdo con las políticas gubernamentales y ha trascendido justamente en estos días de que hay una intención del fisco de recaudar más de que incluso en los compromisos que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional se aspira hasta el año 2022 incrementar en unos 2.000 millones de dólares la recaudación es decir, tratar de que los contribuyentes ecuatorianos aporten más al fisco ¿entra dentro de estos objetivos lo que está sucediendo con las microempresas o se trata de un evento un tanto más particular sin relación con estos compromisos y estos propósitos políticos recaudatorios de Ecuador? Sí, efectivamente pues el tema de la pandemia ha sido bastante duro sin embargo recordar que la recaudación tributaria es el pilar fundamental del presupuesto general del Estado y en ese sentido pues lo que se busca también es la recaudación de las reformas tributarias esta es una de ellas ¿no? que esperamos que dé también recaudación pero obviamente su objetivo principal es la simplicidad habrá que analizar si es que realmente el esquema funciona si es que la simplicidad ha llegado al contribuyente y si es que no pues habrá que revisar este tema en el caso del RICE por ejemplo creo que ha sido positivo para los pequeños contribuyentes los que estaban prácticamente en la informalidad se han acogido al RICE pagan su cuota mensual y ha sido bastante positivo tenemos un régimen también con esta nueva ley aparte de microempresarios para el sector agrícola y para el sector bananero todos ellos buscan simplificar pero no necesariamente tampoco se descuida la parte de la recaudación como usted bien lo ha dicho necesitamos esa recaudación que es indispensable y también por el otro lado afinar los controles a los grandes contribuyentes complicadas como son de paraísos fiscales de empresas fantasmas todos esos capitales que salen de nuestro país pues a ellos más bien va el control directamente ya con nuestras auditorías tributarias se tiene previsto por parte del FMI más bien para el siguiente año me parece que ha terminado el primer semestre hacer una reforma tributaria pero como usted conoce estimado Gustavo estamos en época ya electoral el gobierno terminaría sus funciones el siguiente año y eso más bien quedaría ya pendiente para el nuevo gobierno entonces ya con este gobierno creería que no se ha incrementado el IVA que hubiera sido más sencillo en todo caso pero más complicado porque se atacaría más bien a la clase más necesitada lo que se ha hecho más bien es poner un IVA a los servicios digitales por ejemplo también es un tema nuevo que lo estamos aplicando a partir del mes de septiembre que son todas las plataformas digitales y que por supuesto busca formalizar también ese sector pero también tiene una parte recaudatoria un ICA las fundas plásticas también es nuevo pero tiene también un toque recaudatorio con una finalidad medioambiental en fin son algunas situaciones que buscan recaudación pero también tienen otro tipo de fines como en este caso la simplicidad administrativa ¿En qué medida y con qué plazos la ley de simplicación tributaria se convierte en una especie de laboratorio a recibir correctivos de acuerdo con los resultados? Bueno el último catástrofe fue presentado en el mes de septiembre los contribuyentes tenían 20 días para exponer sus argumentos del por qué no deberían estar dentro del régimen han pasado ya esos 20 días se cumplió el 29 de septiembre y más bien ahora todos los contribuyentes que se encuentran dentro del régimen tendrán que acogerse al mismo debo recalcar que por ejemplo existen algunas instituciones como fundaciones que han sido parte de este catástrofe pero la exoneración que tenían en renta de acuerdo a la ley porque nos dice que aquellas instituciones sin fines de lucro no pagan impuesto a la renta se sigue manteniendo es decir para ellos va a haber mayor simplificación y no van a pagar el impuesto a la renta se mantiene lo que está por supuesto en la ley y en las excepciones de ley entonces por ejemplo una institución sin fin de lucro no va a pagar el impuesto a la renta pero si se va a ver beneficiado de esta simplicidad es decir no tiene que hacer las declaraciones cada mes no tiene que estar preocupándose de los costos y gastos no digo con esto que se pierde el control tenemos que llevar la contabilidad a todas las empresas que venían llevando contabilidad y eso fue un pedido del gremio de contadores y de muchos otros gremios porque en un inicio más bien este régimen contemplaba una simplicidad que no lleven contabilidad a los contribuyentes sino solamente un registro de ingresos y ingresos pero eso en la asamblea se escuchó a los diferentes sectores y más bien se incluyó y se mantiene que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tanto personas naturales como sociedades continúan haciéndole es decir registrando sus ingresos y egresos reflejando una utilidad de pérdida contable en el ejercicio económico el tiempo de duración de este régimen para el contribuyente será de 5 años sin embargo como usted bien lo ha dicho Gustavo es algo nuevo es un tema que lo estamos experimentando todos y habrá que revisar pues si es que ha tenido y ha cumplido la finalidad para la que fue creada terminemos quizá con recomendaciones generales para los contribuyentes para los contadores asesores contables ingenieros comerciales economistas ante todos estos cambios que se están dando una de cuyas aristas es esta de la que estamos hablando la simplificación tributaria si el mensaje primeramente pues conocer lo que está en la normativa hay algunas excepciones no todos están en el catastro hay personas que son profesionales por ejemplo comisionistas que deben ser excluidos los hemos excluido con el ingreso de los trámites o de oficio directamente se están excluyendo la simplificación no es un tema de Ecuador es un tema digamos de Latinoamérica y el mundo busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias pero que esto no signifique que no voy a pagar impuestos sino que tengo que contribuir por supuesto con un mínimo o con un porcentaje que pueda llegar también al presupuesto general del estado el tema del 2% pues habrá que analizar pues tal vez para algunos sea un tema muy elevado puede ser que sea para otros sectores beneficiosos o puede ser que en un corto o mediano plazo se vaya estratificando ese porcentaje de acuerdo a la rama económica no va a ser lo mismo entonces un comisionista un profesional que una persona que tenga venta de productos al por mayor por ejemplo entonces se podrá medio ir mejorando este régimen de microempresarios bien muchísimas gracias a José Luis el economista José Luis Vázquez el director personal del servicio de rentas internas le agradecemos por abordar este tema que tantas inquietudes ciudadanas ha generado en estos días gracias estimado Gustavo siempre a las órdenes a todos gracias a todos y Gracias.